En realidad, la comenzamos con mucha alegría y con la esperanza de empezar a dar los primeros pasos porque esto es como volver a caminar. Imaginate que en estos momentos la situación que nos rodea desde el punto de vista sanitario no es la mejor. Entonces hablar de turismo es casi muy parecido a hablar de turismo cuando estábamos en marzo comenzando la pandemia. Pero la verdad es que nos instó a abrir la posibilidad de todo el futuro que hay con respecto a este plan nuevo que se ha lanzado desde el gobierno que es el plan previaje. Ese plan es un plan muy importante porque le devuelve al pasajero por una compra que haga para turismo del 2021 el 50% de la inversión y eso es realmente una circunstancia que hay que aprovechar y de hecho estamos teniendo muchas consultas en ese aspecto. Eso es lo que nos impulsó a abrir porque cualquier cliente ante cualquier agencia de turismo puede ir a comprar hoy un plan 2021, esto es un plan que está hasta el 31 de diciembre y automáticamente accede al crédito del 50% de lo que cobró. Por supuesto que tiene límites pero un límite alto porque por cada persona mayor de edad se puede consumir hasta 200.000 pesos y acceder a 100.000 pesos de crédito. Bueno, eso fue uno de los detalles por los cuales hemos empezado a retomar nuestras actividades y también en virtud de que estamos a la espera de que en cualquier momento el gobierno nos permita decir que se abre el transporte turístico que es lo que sigue a la apertura del transporte de línea regular y el transporte aéreo y poder volver a armar los planes turísticos normales que supongo lo vamos a hacer con todos los protocolos que nos exijan y empezar a retomar una actividad que va a ser seminormal hasta tanto nos vayamos alejando de la época de pandemia. Exacto. Y ustedes como empresa, ¿cómo pudieron sostener la situación durante todos estos meses de este parate total en relación al rubro? Bien, nosotros somos una empresa considerada como agencia, estuvimos medio grande porque teníamos 14 empleados, había que sostener los empleados. Al principio lo hicimos a fuerza de nuestros ahorros, de nuestro trabajo y después recibimos la ayuda de parte del gobierno del ATP, que no es una ayuda muy importante pero bueno, con eso hemos podido ir entre todos empujando de a poquito para poder llegar a hoy y volver a abrir las puertas y en lo que hace la parte operativa digamos, nos quedaron viajes por reprogramar, que son las consultas que empezamos a tener ahora y que seguramente vamos a estar reprogramando nuestros programas que quedaron ahí truncos para marzo y para Semana Santa y se van a reprogramar durante el 2021 y que la gente lo va a poder tomar sin ningún tipo de problema. También se están reprogramando los viajes internacionales, es una realidad que hoy no le conviene a ningún pasajero pedir un reintegro de un viaje internacional porque legalmente las aerolíneas y los mayoristas del exterior devuelven el dinero en pesos a la fecha del dólar en que lo pagaste o sea que no en ningún negocio hoy retirarse de un viaje que ya tenían armado es mejor seguirlo. Y bueno, después con toda la actividad que estamos pendientes de que nos habiliten para poder salir a hacer una venta de temporada hoy están cambiando mucho los rubros, hay mucha gente que pregunta por paquetes sueltos para poder ir en auto. Yo creo que con el avance del tiempo se va a ir normalizando todo a mi criterio ya lo han vivido países, lo primero lo han vivido los países europeos que hoy están luchando de nuevo con el coronavirus pero en realidad cuando llega el verano hay un decrecimiento muy grande de lo que es la curva y bueno, eso les ha permitido volver a tener una normalidad y yo creo que cuando salgamos de nuestro verano vamos a estar esperando ojalá así sea, empezando a vivir los últimos meses de coronavirus porque nosotros acá ya que no lo tuvieron los otros países a partir de diciembre tenemos la vacunación de Oxford hay un montón de detalles que vienen con positivismo y que esperemos que bueno, siga así para que nos alejemos de este mal que nos afecta a todos Seguro, y el cliente consulta más por el turismo nacional hay consultas por, bueno, obviamente a través de esta apertura de países limítrofes por países por ahí que en verano se dan, que están muy cerquitas del nuestro Mirá, la verdad que hoy prácticamente el 90% de las consultas se da sobre la parte nacional muy poca gente está, aunque hay unas ofertas internacionales maravillosas pero hay poca gente que está definiendo gastar en dólares por la situación en la que se está viviendo ahora, la parte nacional sí, y sobre todo impulsada por este plan porque el plan previaje se aplica solo a viajes nacionales dentro de nuestro país entonces ahí es donde creo que este año va a tener mucho auge el turismo dentro de nuestro país En relación a esto, cuando hablamos de marzo del 2020 y bueno, a esta altura del año ¿qué ha cambiado en ese panorama, en relación al turismo, en relación a los precios? ¿cómo se están preparando los centros turísticos que más captan, digamos, a personas que quieren viajar a nivel nacional? ¿hay un cambio de panorama después de estos meses? Sí, mirá, yo te digo que la mayoría de los centros turísticos está preparando los protocolos normales que se piden para que pueda la gente vacacionar tranquilos esto que por ahí han lanzado como una información de que hay que, si vas a un hotel tenés que llevarte tu propia almohada eso no existe, porque si uno tiene que ir a un hospital nadie le dice que se tiene que llevar su propia almohada no es que el hospital tira la almohada hay protocolos de desinfección, un montón de cosas que se están cumpliendo y que se van a cumplir a rajatabla para poder asegurar que la gente pueda tener unas vacaciones como corresponde sí, está muy cambiado, yo creo que hay, recién estamos empezando a analizar, digamos, las tendencias yo creo que los grandes centros turísticos, por ahí va a ser más turismo de gente que está cercana y se va a buscar centros más aislados es decir, yo no creo que un Mar del Plata vaya a rebosar de gente para este verano sí van a tener mucho veraneo en las ciudades que están cercanas por decirte, mirá que un Miramar que antes no tenía un 100% de gente, probablemente este verano justamente concentre más gente en lo que son los lugares aledaños que los grandes centros turísticos lo mismo en la zona de sierras, todo lo que es hotelería de montaña bueno, creo que se va a ir buscando alternativas distintas el sur argentino se va a trabajar muchísimo, muchísimo muchos pedidos para el sur argentino y bueno vamos a ir testeando recién tenemos un segundo día ayer ya tuvimos las primeras consultas muchas consultas vienen por internet y vamos a seguir testeando para ver cómo avanzamos en este retorno al turismo seguro, Marcelo, para terminar no quiero abusar del tiempo en cuanto a los protocolos en sí ustedes como empresa, ¿qué es lo que tuvieron que cambiar? bueno, como cualquier negocio que atiende público en la atención personal hay que poner todos los protocolos de seguridad e higiene como si fuéramos un supermercado como para darte una idea menos atención, más distanciamiento turnamos los empleados estamos viniendo en turnos para que no estemos todos amontonados y bueno con respecto a lo que va a ser la parte de transporte y de hotelería en realidad hotelería ya está medio definido hay hoteles que están abriendo y que también tienen todo lo que contabas anteriormente el tema de desinfección diaria y con respecto a lo que es transporte todavía no se expidió para transporte turístico si lo hicieron para transporte de línea regular para transporte de línea regular hay una disminución en la cantidad de pasajeros a llevar pero me parecería que esto para el mes de diciembre va a estar normalizado con la misma cantidad de transporte de pasajeros que tienen cada capacidad de cada colectivo con calor y